Este filtro que están viendo en mi rostro se ha vuelto súper viral y se llama el contorno de la venganza. ¿Y por qué el contorno de la venganza? Porque se supone que si te llegas a topar a tu ex y tú traes este contorno puesto, se va a arrepentir instantáneamente. Así que ya saben, chicas, si van a ir a firmar esos papeles de divorcio o sabes que te vas a encontrar a tu ex, este es el contorno que tienes que usar. Hice mis seis líneas de contorno en la frente, ahora me voy a pasar con el pómulo y aquí vamos a hacer una línea así como, no sé, como de calavera. El contorno de los pómulos no me encanta, pero este de la nariz sí se me hace muy bonito. Sobre todo me gusta esto de aquí porque esto te va a respingar la nariz. Listo, eso fue todo para contorno, ahora vamos a iluminar aquí abajo de la ceja, corrector en el área de la ojera. Y después lo conectamos haciendo una línea hacia arriba, esto me encanta porque le va a dar un lift a los ojos. Por aquí hacemos una UV, aquí a los costados de los labios también iluminamos. Nos pasamos para rubor y aquí usan uno muy rojo, no sé cómo me siento al respecto. Por aquí en los párpados también. Y por poco se me olvida iluminar aquí en la nariz. Y listo, así es como estamos quedando ya sin el filtro. Ahora falta difuminar esto, pero ya se me está terminando el tiempo, así que ve a la parte dos.